...en medio de un entorno natural sin precedentes... ...dentro del Geoparque Villuercas y Borejara... ...se encuentra el Complejo Rural La Brizna... ...un proyecto que cumple su primer aniversario en funcionamiento. -"La Brizna es un proyecto que nace de un sueño... ...porque yo cuando era pequeña venía aquí siempre de vacaciones... ...este es el pueblo donde nacieron mis padres... ...y me parecía que era un sitio que tenía que conocer mucha gente... ...porque es maravilloso, bueno, solo tenéis que mirar... ...y mirar a vuestro alrededor... ...y quiero con este proyecto dar a conocer este lugar a muchísima gente". Un total de siete casas de madera repartidas en medio del paraje... ...de un bría barco en Cañamero... ...que representan un concepto de alojamiento vanguardista... ...una estancia distinta que apuesta por un turismo diferente... ...que toca los sentidos. -"No es el turismo rural habitual... ...donde llegas y te dan una llave y ya búscate la vida... ...nosotros tratamos al cliente desde que nos llama por teléfono... ...o nos hace una reserva hasta que se marcha... ...nuestro trato es totalmente personalizado... ...y lo que hacemos es evocar un poco a los sentidos... ...a los sentimientos con la forma de tratarles... ...y en la forma en la que están decoradas... ...e ideadas nuestras casas... ...son temáticas de color, de olor... ...y tocamos todos los sentidos". El alojamiento se complementa con una gran diversidad... ...de actividades de ocio... ...a ello, tienen previsto que se le sume... ...una oferta gastronómica... ...con la apertura del restaurante La Brizna. "...lo que queremos hacer es el restaurante... ...para que de alguna forma la gente ya tenga todos los servicios... ...y conseguir que en este entorno y haciendo actividades... ...guiados por nosotros, tenemos expertos en turismo también... ...pues puedan hacer todo lo que... ...lo que tienen que hacer cuando están de vacaciones, disfrutar". Una estancia que ayuda a complementar la oferta turística... ...que está teniendo el destino... ...desde hace algunos años gracias a su entorno... ...el Geoparque Villuercas y Borejara... ...forma parte de la red europea y global... ...de Geoparques de la UNESCO. "...vamos solo cuatro años siendo el Geoparque... ...seis desde que empezamos la candidatura... ...eso ha sido un cambio totalmente radical... ...para una comarca tan deprimida como la nuestra... ...pues estar en una comarca muy deprimida... ...tenía un foco en Guadalupe... ...pero un foco que le afectaba un poco al monasterio... ...económicamente... ...y a dos o tres o cuatro o cinco o seis... ...empresas que estaban en el entorno... ...el resto de las 250.000 hectáreas... ...estaban fuera de la posibilidad de progresar". Este lugar se ha convertido en un destino internacional... ...de turismo rural... ...lo que ha supuesto un impulso para la economía de la zona. Para nosotros ha sido importantísimo... ...porque es que nos lo creímos desde el principio... ...que en un lugar donde solo vivimos 14.000 personas... ...o sea, puede haber casi 100 empresas... ...asociadas a una asociación que se llama Geoyorca... ...creyéndose un proyecto común... ...y que todos los geoparques de España... ...que ahora ya somos 11 en España... ...somos el país con respecto... ...y junto con Italia que más geoparques tenemos en Europa... ...y que todos los geoparques vengan a ver... ...el modelo de gestión nuestro... ...y que la Presidenta de Diputación de Cáceres... ...diga que el modelo de gestión de este territorio... ...lo quiere llevar a todas las comarcas de Extremadura... ...es porque algo habremos hecho bien... ...¿sabes por qué? ...porque no lo hemos tomado con mucha pasión... ...con mucho cariño... ...y es que no tenemos otras cosas... ...si no nos aferramos a lo que tenemos... ...no llegaremos a ninguna parte.